En el marco de la ejecución del decreto PCM 10-2023, la Policía Nacional a través de la Unidad Departamental de Prevención Nº 6 da a conocer que durante las últimas horas se le dio detención a dos ciudadanos por diferentes delitos en el departamento de Choluteca. El día de ayer pues hubieron dos capturas importantes, una que ejecutó el grupo de especiales de operaciones tácticas GOES y también la Dirección Nacional de Servicios de Policía Frontera allá en el Guasable, donde se detiene a un supechoso de 23 años de edad, originario y residente en el Triunfo, a quien este se conducía un vehículo y a bordo del vehículo tipo picot color blanco, traía ocho personas de originarios de Venezuela. Al ser descubierto por las autoridades se le pasó un registro minucioso, se le ha encontrado dinero en efectivo, teléfono celular que son los que ocupan realmente para hacer las transacciones y también dinero en moneda internacional como el dólar. Este dinero más los migrantes y también el vehículo fueron remitidos junto a él, al Ministerio Público por suponerlo responsable del delito de tráfico ilícito de personas en perjuicio de la seguridad de las mismas. Las personas retenidas en ese momento fueron también remitidas al Departamento de Migración para seguir el proceso legal que corresponde. De acuerdo a investigaciones, el sospechoso se encarga de trasladar de manera ilícita a personas de diferentes nacionalidades, engañándolas, que las llevará hacia los Estados Unidos de América y una vez que hacen efectivo el pago, los deja abandonados. Sí, bueno, realmente que cuando usted hace la retención de los migrantes también se toman declaraciones. Entonces, hasta ahorita se manejaba eso, que alguna versión de eso y muchas veces también que los iba a llevar hasta la frontera con Guatemala. Y bueno, esto viene a desenmascarar a algunas personas que realmente abusan del migrante y que la Policía Nacional, en el marco de la ley, tiene que retenerlos y también judicializar estos casos. Estos casos son parte de los abusos que los hondureños, porque allá en otros países o en el mundo entero no dicen que son los coyotes o son las personas que se dedican a este tipo ilícito, sino dicen los hondureños. Al final tenemos que limpiar ese nombre que es la extorsión, porque para nosotros es una extorsión y que de comprobarse también se le puede anexar al expediente investigativo este tipo de delito. Pero hasta los momentos el informe policial manifiesta que se detuvieron y se remitieron por el delito de tráfico ilícito de personas y el decomiso de moneda extranjera y moneda hondureña. Asimismo también en el sector de la Juttenberg, después de darle seguimiento, vigilancia y un patrullaje rutinario, la policía retiene a un individuo de 43 años de edad, originario y decidente en la colonia Juttenberg, donde se realizó la dicha operación. A este ciudadano se le han encontrado más de 14 envoltorios conteniendo hierba seca, supuesta cannabis activa y esta evidencia constitutiva del delito va a ser puesto o se fue puesto con él al Ministerio Público para seguir con el proceso legal que conlleva el delito de tráfico ilícito de drogas en prejuicio de la salud del Estado de Honduras. En otras acciones la policía solo ha retenido cuatro personas por falta, un vehículo decomisado y una motocicleta decomisada para efecto de investigación que fue encontrada en horas de la noche en calidad de abandono. Las autoridades policiales pusieron a los sospechosos a la orden del juzgado para que se les continúe el proceso legal que conforme a ley corresponde. Para Metro, TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.